Cambios múltiples en último día de trueques de la NBA. Los Sacramento Kings van a traspasar al alero Marvin Bagley y 3 a los Detroit Pistons en un acuerdo entre 4 equipos. Los Kings. Habrían adquirido a Dante. Di Vincenzo. De los Miluauke Bucks. Mientras que los Ángeles Clippers enviarán al hombre grande Serge. Ibaka. A Miluauke. Los Bucks reciben. Serge. Ibaka. Dos futuras selecciones de segunda ronda. Dinero en efectivo. Los Clippers reciben. Rodney Oud. Semi. Ogeleje. Los Pistons reciben. Marvin Bagley. Los Jazz. Adquieren a Alexander Walker de los Blazers. En un acuerdo entre 3 equipos. Los Trail Blazers adquieren. Joy. Inglés. Eli Hauges. Elección de segunda ronda de 2027. Los Spurs. Adquieren. Tomás Satoransky. Elección de segunda ronda de 2022. Vía Grizzlies. Esta es una operación que no deja de sorprender a la mayoría de las partes implicadas. Hasta pronto.